Con la unión de Wavy, la electroestimulación sin cables y Glute Builder podremos hacer un ejercicio intenso de la musculatura del glúteo. En concreto, el ejercicio principal que nos ofrece Glute Builder es el Hip Trash. Este ejercicio se ha demostrado ser el más potente para la articulación de la cadera, de la cadena posterior y tener la mayor activación de toda la musculatura del glúteo. A continuación, os muestro cómo ejecutar el Hip Trash con la colaboración de Claudia. Para ello, Claudia elevará la pelvis y aquí aguantaremos 4 segundos coincidiendo con el impulso eléctrico. Luego, bajaremos, recuperaremos 1, 2 segundos y de nuevo aguantamos 3, 2, 1. Una más, Claudia. 1, 2, 3 y 4. De esta manera, podemos combinar Wavy y el Glute Builder para trabajar toda la cadena posterior y la musculatura del glúteo de una manera efectiva. 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. 5. 9. 14.